Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que irá a representarnos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que inician con la ceremonia de inauguración este mismo viernes. Aquí, desde Palacio Nacional, el Gobierno de México y también las autoridades del deporte nacional encabezaron la ceremonia. Cada uno de nosotros ha invertido horas interminables de entrenamiento, enfrentando obstáculos y limitaciones personales. Hemos conocido la fatiga, las lesiones y las derrotas, pero nunca hemos dejado que eso nos desanime. Nos levantamos una y otra vez, porque sabemos que el deporte es más que una competencia, es una pasión que nos impulsa a superarnos. La ceremonia de abanderamiento fue protagonizada por el presidente, quien le entregó el lábaro patrio a los abanderados Karina Esquer, campeona centroamericana de básquet 3x3, y a Carlos Ansores, triple medallista mundial en taekwondo. Estoy seguro que con lo que han hecho, su entrenamiento, y con la pasión que nos caracteriza a los mexicanos, vamos a lograr buenos resultados. Porque ustedes se van a crecer allá, porque van a estar pensando en México y en nuestra bandera. Es de que se apoya al deporte de manera directa, se entrega un recurso a entrenadores, a todos los integrantes de la delegación, y a los deportistas, y se procura que todos reciban ese apoyo, y un poquito más a quienes traen medallas. Esto es un parteaguas para las futuras generaciones, y eso es lo que a mí más me llena de satisfacción, porque es un deporte que no es tan reconocido, una disciplina, modalidad, y esto hace que haya más, pues que las cámaras volteen un poco más al tresportes, y que haya más apoyo, más torneos, que se tome como más oficial, ya que pues es olímpico. Antes las potencias eran Asia, como saben, los deportes de taekwondo son de por allá, ahora las potencias ya cambiaron, cambiaron drásticamente, ahora las potencias están en América, Europa. La última parada rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 será esta, en Santiago de Chile, en donde más de 600 atletas mexicanos buscarán representar con orgullo la bandera de nuestro país. Informo para Canal 14, Rodrigo Rojas.